Muy bien hermanos, pues me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto tener otra vez el privilegio de poder compartir aquí en Coinonía y pues qué les parece si empezamos, pero antes de empezar me gustaría recordar un poquito qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que hemos estado aprendiendo. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Eclesiastes, es correcto. Les voy a ser honestos, al principio cuando decidimos que íbamos a estudiar Eclesiastes, me costó un poquito de trabajo. Por lo general, aún sabemos que toda la Biblia apunta hacia Jesucristo, pero hay veces que dices, bueno, cómo vamos a enfocarlo. Y ha sido de mucha bendición, porque pues estudiando la palabra, estudiando Eclesiastes, podemos encontrar grandes enseñanzas en su palabra. Como lo hemos visto anteriormente con el pastor, la gran enseñanza de Eclesiastes es que sin el Señor, pues la vida no vale nada, ¿verdad? Como dice una canción. Este, pues bueno, el tema de hoy se llama trascendente. ¿Cuántas personas aquí quisieran ser trascendentes o cuántas personas tienen ese deseo de ser trascendentes? Alguien de aquí puede levantar la mano. Yo creo que todos en nuestro corazón tenemos ese deseo. Y la parte que vamos a estudiar de la Biblia va a ser Eclesiastes, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Todavía no vayan, porque vamos a repasar un poco. Vamos a recordar qué es Eclesiastes, como lo habíamos platicado antes. Eclesiastes es un libro escrito por Salomón. Hay algunos teólogos que dicen que probablemente no. Vimos uno de los versículos en los que se basan, porque dicen que todos los reyes, pero realmente era el tercer rey. Pero como la mayoría concordamos es que es Salomón. Concordamos, como si fuera teólogo. Todavía no soy teólogo, pero bueno, concordamos que es Salomón. Bueno, vamos a hablar acerca de Salomón. Salomón fue el rey más próspero que existió en Israel. Fue un rey próspero. Él era hijo de David, del rey David. Él tenía una gran relación con Dios al principio, eso lo veíamos. Tan grande era su relación que le dijo el Señor, pues ¿qué quieres que te dé? Tú elige. ¿Y qué fue lo que eligió Salomón? Sabiduría. Eligió muy bien. Al Señor le agradó eso, le dio la sabiduría y aparte lo prosperó. Entonces era una persona que realmente tenía la bendición de Dios y el soporte de Dios de una manera fabulosa. Vemos otra cosa que, bueno, Dios le concedió lo que quería. Salomón hizo que Israel prosperara de una manera fabulosa. Bueno, por la sabiduría, la bendición de Dios, etcétera, etcétera, Israel empezó a prosperar más y más. Pero ya viene la parte triste, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Salomón se olvidó del Señor. Y nos suena esto un poquito a cómo a veces vivimos nosotros. El Señor nos hace crecer, el Señor nos bendice, está con nosotros. A pesar de que hagamos lo que hagamos, el Señor está con nosotros, pero aquí hay un gran peligro. Y fue algo que sucedió con Salomón, que ya lo veíamos anteriormente. Salomón se olvidó del Señor. ¿Qué más vemos adelante y qué podemos entender acerca del contexto de Eclesiastes? Vemos que Salomón ya está viejo al momento que lo está escribiendo. Ya pasó tiempo, ya está en la última etapa de su vida, tal vez. Y es cuando escribe Eclesiastes. Vemos otra cosa de Salomón. Salomón estaba deprimido. Tenía problemas en ese momento de depresión. Y hemos visto el por qué, ¿no? Hay unas palabras clave que hemos visto y que quiero que esas las tengamos en nuestra mente durante todo el tiempo que estemos estudiando Eclesiastes. Y aquí las tengo viento. Es como perseguir al viento, ¿no? Correr tras el viento. Todo es absurdo. Nada tiene sentido. Todo es vanidad. Quedamos que no es vanidad de que me peino y ¡ay, qué guapo me veo todos los días en la mañana! No, estamos hablando de vanidad. Estamos hablando que es un sinónimo de absurdo, ¿no? Y vemos algo aquí muy interesante. Ahí puse la palabra sol. Y quiero que eso también lo tengan en su mente. Hablamos de debajo del sol. Eso lo tienen que tener en su mente. Eso es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Tal vez puede ser un libro en el que puede ser un poquito depresivo. A lo mejor terminan todos tristes. A lo mejor las dos semanas pasadas, en vez de salir todos motivados. Así como que, híjole, la vida no vale nada. Pero tenemos que recordar una cosa. Todo esto es debajo del sol. ¿Y qué les parece si ya nos vamos directamente a la palabra? ¿Vale? Vámonos todos, por favor. Y ahora sí les voy a pedir que lo busquen en su Biblia porque no lo tengo aquí. Sí lo tengo, pero por partes. Pero no puedo seguir las diapositivas porque si no van a ver todo lo demás. Van a ver las sorpresas, ¿ok? Entonces, vámonos a Ecclesiastes capítulo 2, del versículo 1 al 11. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar buscando placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez, perdón. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Todo lo que un hombre pudiera desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, otra vez esas palabras. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias Padre por tu palabra, gracias porque nos permites estar reunidos Señor, aprendiendo de ti Señor. Gracias porque nos permites congregarnos, aprender de ti juntos Señor, alabarte Padre. Señor, queremos poner este párrafo Señor, de tu palabra Señor, queremos poner esta parte de tu palabra Señor, en tus manos Señor. Pedirte Señor, en el nombre de Jesucristo, que hable Señor, por medio de tu palabra Señor, a nuestros corazones Señor. Que pueda ser una palabra viva Señor, una palabra que podamos aplicar a nuestras vidas Señor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos nuestros oídos Señor, nuestros corazones para entender. Pongo en tus manos mi boca Señor, te pido en el nombre de Jesucristo, que todo lo que se hable aquí Señor, sea conforme tu voluntad Señor. Venga a tu reino, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos con la primera parte? Lo vamos a leer y lo vamos a tratar de entender. Vamos a dividir esta enseñanza o vamos a dividir esta parte de la Biblia en dos. Número uno va a ser búsqueda de placeres. Vamos a repetir todos. Búsqueda de placeres o búsqueda de placer. Ok, vamos a hablar de placer en este momento. Dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve estar en busca de placeres? Nos ha sucedido, ¿no? Pero luego nos volvemos a arrepentir, decimos, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Tengo una pregunta para todos. ¿Cuántos de aquí hemos pensado, dicho o hecho lo anterior? Levanto la mano. Yo la levanto, hasta levanto las dos, ¿verdad? Todos en nuestro momento, ¿saben qué? Y más cuando estás joven, ¿no? Le voy a dar rienda suelta a mi vida, quiero sentir, quiero disfrutar, quiero disfrutar de la vida, la voy a pasar súper bien. Y llegó un momento en el que a lo mejor nos llegamos a sentir como el Rey Salomón, así como que, bueno, pues esto es tonto, no me sirve de nada, pero no le hace. Quiero seguir con lo mismo y seguimos buscando los placeres y ¿a cuánto nos ha pasado como el Rey Salomón? Que al final del día, ok, sí, estuvo padre la fiesta, estuvo muy padre vivir solamente para mis placeres. ¿Y? ¿Quién ha sentido esto, hermanos? ¿Quién ha vivido esto? O todos nos hemos quedado contentos en el placer. ¿No? ¿No? ¿A nadie lo ha llenado el placer? Pues, desgraciadamente nos llena, pero es momentáneo, ¿no? Y esto me hace pensar en muchas cosas, pero principalmente, hermanos, necesitamos del Señor. Ese es el punto principal y es lo que vamos a estar viendo durante todo este tiempo. ¿Quién de aquí piensa que el placer está mal? Levante la mano. Qué bueno. ¿Está bien o está mal? ¿Está mal? ¿Quién piensa que está bien? ¿El placer? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir un poquito más adelante. No nos vamos, no quiero dar, vamos a sacar nuestras propias conclusiones, ok. Tengo una pregunta. El estar con su familia, el estar cenando con su familia, ¿genera placer? ¿Está mal? Ah, ok. Ah, el trabajar y poder obtener algo, ¿genera placer? ¿Está mal? ¿No? Y así podemos empezar a dar muchos ejemplos. Entonces, vamos a entender una cosa, no vamos a satanizar el placer, ¿de acuerdo? El placer existe, el placer, pues es parte de lo que nos da el Señor. Es para alegrarnos, es para alegrarnos, es para gozarnos, ok. Sin embargo, ¿por qué se está poniendo triste Salomón? ¿Por qué no le encuentra sentido? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues aquí dice, todos en algún momento hemos buscado el placer de la vida. Todos, es parte, es necesidad del ser humano, el tener placer. ¿No es necesidad? Claro, necesitamos, necesitamos el placer. Vamos a dejar eso apartado, guárdenlo, ok. El placer no está mal, pero el placer no llena, entonces, ¿qué hay más? Ok, vamos a ver más adelante qué más hay. Vamos a ver la segunda parte del texto y vamos a hablar acerca de prosperidad. Vamos a hablar, digan todo, repiten después de mí, prosperidad. No se asusten, ok. Dice, también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. Nosotros no compramos esclavos, ¿verdad? También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro y el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo y mi sabiduría nunca me falló. Hermanos, ¿quiénes hemos logrado cosas? ¿Quiénes hemos podido prosperar? Yo creo que todos, de alguna o de otra manera, lo hemos hecho. Y el Señor nos trae prosperidad realmente. Pero, vamos a ver un poquito más adelante. Dice, todos buscamos la autorrealización y la prosperidad. Ahora, ¿ese deseo está mal? Realmente no, hermanos. Es parte de los deseos que tenemos como parte del placer. O sea, placer y también todos vamos a buscar la autorrealización y la prosperidad. Es normal, es natural. Yo quiero una mejor vida para mi familia. Creo que todos queremos una mejor vida para nuestra familia. Todos queremos que no les falte nada. Todos queremos trabajar duro para tener más y más y más. ¿Amén? ¿Sí? ¿O me estoy equivocando? Bueno, es un deseo que tenemos todos. Pero, vamos a la siguiente parte. Dice, todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Pero, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Hermanos, después de estar trabajando duro, estar buscando nuestra realización propia, de estar buscando esa prosperidad. ¿Alguien aquí se ha sentido de esa manera? Hermanos, debo confesarles. El Señor me ha estado hablando bien duro últimamente. Me ha estado hablando muy duro. Me gusta a mí estudiar lo que voy a compartir con tiempo de anticipación. Y, pues voy a hablar acerca de mi testimonio. No me gusta tanto que se centre la prédica en testimonio. Sin embargo, nos puede edificar. Y, pues tengo un año que realmente estoy trabajando. A veces yo pienso que cuando le digo, es que tengo mucho trabajo. En decir, está loco. Realmente tengo mucho trabajo. Realmente estoy todo el tiempo trabaje, trabaje, viajando, viajando. No, no estoy el tiempo. Tal vez que debo de estar con mi familia a veces. Ah, me esfuerzo. Digo, bueno, es que Señor, yo estoy buscando esto. Esto es para bien. Sin embargo, uno siempre corre un gran peligro cuando está así. Y no es la primera vez que me sucede. Pero, desgraciadamente, a veces nos olvidamos de quién es el que nos está apoyando, quién es el que está atrás de nosotros, quién es el que te está dando esa prosperidad, el que te está dando esa bendición. Y es el Señor, hermanos. Hermanos, híjole, me da a veces vergüenza y todo, pero hubo un momento en que este año ha sido fabuloso. Y, y, pero gracias al Señor por su palabra. Puedo leer la palabra de Dios y puedo darme cuenta cuál es el problema. El problema no es la prosperidad. El problema no es el placer. El problema es olvidarnos de nuestro Señor. Tal vez, como parte del trabajo, como parte de mi ministerio, bueno, sigo estudiando la palabra de Dios y está entrando conocimiento y conocimiento y conocimiento y ven y ven y para acá y a veces voy manejando y aunque vaya manejando, voy estudiando. Pero, hermanos, el simple hecho de estudiar la palabra o el simple hecho de estar llenándonos el cerebro no significa que estamos buscando al Señor. Tenemos que hacerlo. Ok, va otra vez, digo, no, nada de que la letra mata. No, si la letra mata, pero la ignorancia. Vamos a, vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero, hermanos, no olvidemos que es muy importante una relación con Dios. Recuerden que lo que no tiene sentido es lo que está debajo del sol. Entonces, ok, entonces, yo cuando muera, el día que yo esté con el Señor, es cuando ya todo va a tener sentido. No, realmente no, hermanos. ¿Quién de aquí cree que puede vivir una vida por arriba del sol desde ahorita? Levanten la mano. Hermanos, todos los que nos hemos acercado a Cristo, todos los que hemos sido llamados por el Señor, cualquiera sea tu posición, todos tenemos la posibilidad de vivir por arriba del sol. ¿Saben cómo se llama esto? Vamos a ver un poquito más adelante. Y este texto me da cuatro enseñanzas motivacionales. ¿Están listos? Hoy la voy a hacer de coach. ¿Sale? ¿Listos para salir bien contentos? ¿Amén? Ok, vamos a ver. Número uno. Así, para que se escuche más punch, ¿no? Mi felicidad debajo del sol no tiene sentido. Uf, no, así me reprobaría. Me muero de hambre, ¿verdad? Si hablo de, si trabajo de motivador. Mi felicidad debajo del sol no tiene sentido. Hermanos, no podemos ser felices, no podemos ser completamente felices si no tenemos una relación con el Señor. Siempre va a haber un vacío. Podemos estar felices un ratito, pero hermanos, separados del Señor, nuestra felicidad no tiene sentido. punto número dos. Los placeres son absurdos debajo del sol. Número tres. Buscar prosperidad debajo del sol es como correr tras el viento. Número cuatro. La autorrealización fuera del sistema de Dios es vanidad. Ok, aquí hay cuatro, entonces está mal ser feliz, entonces está mal tener placer, entonces está mal ser próspero, entonces está mal autorrealizarse. No, no está mal, es parte de nuestra naturaleza, lo necesitamos, el Señor lo puso en nuestro corazón. Pero ¿cuál es el problema? Cuando ponemos al Señor a un lado. Entonces, pues vamos a hacer lo contrario. ¿Queremos ser felices? Ok, hermanos, vamos a buscar al Señor, tengamos una relación con el Señor, necesitamos del Señor. ¿Quién de aquí ha tenido una temporada que se dedican a tener tiempo con el Señor? Yo he tenido una temporada y ¿saben qué? Es el momento más feliz de mi vida. Como ustedes saben, yo había vivido con mi papá un tiempo, mis papás están divorciados, yo viví un tiempo con él, estaba muy jovencito, estaba harto de la iglesia, la verdad fue una de las cosas de las que quise escaparme, pero pues me escapé de la iglesia y ¿con quién creen que me encontré? Con el Señor. Híjole, ese es el problema, encerramos a Dios en una iglesia, encerramos al Señor en cuatro paredes y es cuando nos queremos tal vez alejar, pero hermanos, pude encontrar al Señor, pude encontrar yo por mi voluntad, no porque me forzara mi mamá, no porque me llevaran mis tíos, no porque mi abuelito me regañara, empecé a buscar del Señor y ¿saben qué? Fueron tres años, que fueron los años más felices de mi vida. Ya después el Señor me llevó de orejas a la iglesia, ahí mismo, y ya fui a la iglesia, también es importante congregarnos, la palabra del Señor dice que no nos dejemos de congregar, ¿ok? Entonces digan, ah, ya no voy a venir, no, si vengan, ¿ok? Tarde que temprano el Señor te regresa. Hermanos, la felicidad es buena, de hecho, necesitamos la felicidad, pero hermanos, no vamos a encontrar la felicidad si no tenemos una relación con Dios. Ayer tuve la última parte de, el último coscorrón del Señor, estaba preocupado porque tuve que haber recibido una orden de compra y traigo el proyecto encima y honestamente por estar distraído en tantas cosas, olvidé pedir la orden de compra, entonces eso a lo mejor atrás un poco un proyecto y estoy preocupado y preocupado y preocupado y preocupado y el Señor, a ver, y yo, ok, señor, ya, tuve que hincar en la noche, tuve que pedirle perdón a Dios, poner eso en sus manos y saben que hay regresa la paz que uno necesita. Hermanos, tenemos un papá que nos ama, tenemos un papá que está con nosotros, ¿por qué? ¿por qué olvidarnos de él? ¿por qué? no nos olvidemos del Señor, si queremos ser felices, el Señor está con nosotros, busquemos al Señor y el Señor nos va a dar felicidad. Hermanos, entonces dicen, los placeres absurdos debajo, los placeres son absurdos debajo del sol, ok, entonces hermanos, tengamos una relación con el Señor y les aseguro que van a venir placeres trascendentes a su vida, estoy seguro de eso. Buscar la prosperidad debajo del sol es como correr tras el viento, ok, entonces hermanos, no nos centremos en la prosperidad, hermanos, centrémonos en tener una relación con el Señor, en tomar el Señor en cuenta para nuestras decisiones, hay veces que nos creemos bien fregones para tomar decisiones, yo a veces me creo bien fregón y que creen, es cuando más la riego, pues sí, la verdad, cuando me siento que soy el más pro como lo hablábamos, me doy cuenta que no, necesitamos al Señor para tomar decisiones, la autorrealización fuera del sistema de Dios es vanidad, hermanos, ahí es cambiar poquito el sistema, busquemos al Señor, el Señor nos va a poner a servir, el Señor nos va a poner, nos va a llenar nuestro corazón de querer dar y hermanos, en el dar está la autorrealización, vamos a acoplarnos al sistema del Señor. Pues bueno, eso se me, no lo puse, todos teníamos ahí la pregunta, entonces estoy condenado o condenada a vivir una vida intrascendente, pues no, no estamos condenados a eso, tenemos que recordar una frase clave y quiero que la guarden en su mente, que la guarden en su corazón, todo eso que pasa, nada tiene sentido, todo es vanidad, es como correr tras el viento, pero cuando estamos hablando, pues son las cosas debajo del sol. La vida cristiana no se trata de que vivas amargado, quiero que se graben eso en su mente, ok, la vida cristiana no se trata de que vivamos amargados, una vez escuché que decían, había un muchacho que contaba muchos chistes, que era bien alegre y de tarde que temprano ya nada más estaba todo triste, todo callado, ya no hablaba con nadie y le preguntan a su esposa, pues qué pasó con él, era muy alegre, muy feliz, o qué pasa que ya conoció a Cristo, hermanos, cuando conocemos a Cristo es para que estemos así, no, a veces las enseñanzas o lo que malentendemos en la palabra o porque no tenemos esa relación con Dios, nos hace pensar eso, hermanos, el ser cristiano no nos debe de hacer amargados, hermanos, ¿quién de aquí tiene gozo porque el Señor Jesucristo pagó por sus pecados? Amén, pues debemos de estar gozosos, hermanos, la vida cristiana no se trata de que vivas amargado, ok, se vale tener alegría, se vale tener placer, obviamente, placer conectado con el Señor, no, se vale prosperar, se vale trabajar, ok, pero bueno, si vamos a trabajar, acuérdense que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, hermanos, y es algo que, con lo que yo lucho, pero pues el Señor es bueno y el Señor va a ayudar, la vida cristiana no se trata de que vivas amargado, la vida cristiana se trata de vivir una vida trascendente como ciudadanos del reino de Dios, repitan todos, el reino de Dios, que dice Mateo 6.33, a ver si han estado memorizando, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura o será añadido, hermanos, quieres felicidad, quieres placer, quieres autorrealización, quieres todo eso, ok, eso no es lo importante, eso hazlo a un lado, busca primero el reino el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, esas cosas que no sean nuestro nuestro enfoque, ese no es nuestro enfoque, sino buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, que es el reino de Dios, bien fácil, que es el reino de Dios, porque luego dice, ah pues hablamos del reino de Dios, pero que es el reino de Dios, el reino de Dios es su gobierno, es un reino de justicia, es un reino de esperanza, es un reino de gozo, es un reino de trabajo que trasciende, es un reino de amor, es un reino que no está basado en nosotros mismos, es un reino que está basado en el Señor, el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, quieren ser trascendentes, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Hermanos, ahorita ya tenemos un ministerio que el Señor puso en el corazón de mi esposa para poder trabajar, hermanos ya tenemos una oportunidad, vamos a trabajar, la primera actividad vamos a ir con los niños, vamos a ir con los niños de una casa hogar, vamos a llevar regalos, es una casa hogar, son cristianos, bueno, no sé si los niños sean cristianos, pero la casa hogar es cristiana, vamos a demostrar amor allá, no solamente es dar recursos, se vale y es importante y es necesario porque hay gente en necesidad, pero podemos dar tiempo, podemos ir a jugar con ellos hermanos, hermanos, eso le agrada al Señor, al Señor le agrada que ames, al Señor le agrada que veas por estos pequeños, acuérdense que si hacemos algo por cualquiera de estos pequeños lo dice el Señor, es como si lo hicieras por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, seamos justos, es parte también de la justicia, vivamos hermanos en el reino de Dios, un reino al que tiene acceso todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, quien de aquí ya tuvo un encuentro con el Señor, levante la mano, yo creo que la gran mayoría de nosotros, hermanos, tienen acceso al reino, el Señor ya pagó con su sangre, acuérdense, toda la Biblia apunta hacia Jesucristo y yo siempre que predique quiero apuntar hacia Jesucristo, Él ya lo hizo hermanos, Él ya pagó, Él ya te da el libre acceso para ir al tono, al trono, perdón, de su gracia, hermanos, tenemos acceso, ok, pues vamos a estar dentro de ese reino y acuérdense que estar dentro del reino no significa que nos hagamos legalistas, no significa que nos agarremos apuntando de que nos hagamos una, nos pongamos una máscara de santidad en el que yo soy muy santo y todo lo demás son pecadores y por eso les hago fuchi ok, eso no es estar en el reino de Dios, hermanos, el reino de Dios es de amar a nuestro prójimo, amén, la santidad es importante el Señor hace su trabajo ok, no digan esto nos está diciendo que vivamos como queramos, no, la gracia del Señor es tan grande que no nos permite vivir como se nos pega la gana, tarde que temprano te regresa de las orejas, mejor que no te regresa de las orejas, mejor vamos a vivir como hijos dignos, si Dios nos ha dado el privilegio de formar parte de su reino debemos ser embajeadores dignos de este, quien de aquí cree que es un privilegio ser parte del reino de Dios, amén, el otro día hablaba con mi tío el que es pastor de una iglesia bautista me está diciendo a veces me gusta hacerla de de que dice gorda de inconverso dice que se va cuando hay un grupo dice que esta vez le tocó irse con los testigos de Jehová dice y ya ven que están están ahí parados tienen su es el nuevo sistema tienen como un librerito y ya se fue a preguntar acerca de las revistas pero él como si no supiera nada y ya le empezaron a explicar y todo dice ay esa esa que es una biblia si cuánto me la vende no, no, no como creen se la regalamos no por favor véndamela porque tiene un costo no se la vamos a regalar de veras si dije tío y se la aceptaste si que vergüenza si le aceptó la biblia y le dice oye pero yo tengo una duda ustedes porque están aquí parados todo el día porque están haciendo esto y ay hermanos esto es para nuestro nuestra vergüenza dices que es un cuando sirves al Señor es un privilegio ah hermanos creo que los cristianos estamos bien 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 apagados tenemos la verdad hermanos tenemos la verdad ¿quién es la verdad? Jesucristo ¿realmente creemos que es un privilegio formar parte de ese reino? pues si es un privilegio hermanos vamos a servir como si realmente fuera un privilegio hermano si aún no eres parte de este gobierno ¿qué esperas? ¿hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro con el Señor tal vez? ¿hay alguien aquí que a lo mejor si tuvo ya un encuentro con el Señor hay cambios pero no se ha querido comprometer con el reino? hermanos ¿qué esperan? ¿qué esperan? ¿quieren placer? ¿quieren felicidad? ¿quieren todo lo demás? busquemos primero el reino de Dios muchas veces hemos escuchado que dicen Jesucristo basta ¿quién ha escuchado que dicen Jesucristo basta? hasta hay una canción ¿verdad? que dice Jesucristo basta pero hermanos realmente creemos que Jesucristo basta y realmente nosotros como parte del reino estamos ¿quién de aquí cree que el Señor lo usa? que el Señor lo usa para poder dar cobertura a las personas y para hacer bendición a las otras personas ¿quién de aquí lo cree? pues hermanos o sea no le podemos decir a una persona Jesucristo basta si no estamos dándole ese apoyo que necesita no le puedes decir a una persona Jesucristo basta si no estás demostrando realmente el amor de Jesucristo ¿saben qué hermanos? Jesucristo basta pero hermanos debemos de ser embajadores dignos de su reino te voy a pedir a los chicos de la alabanza que pasen enfrente este hay una cancioncita que vamos a cantar pero antes de esto hermanos ¿cuál es la invitación? busquen primero el reino de Dios hermanos se vale gozarse se vale tener placer se vale autorrealizarse pero eso va a venir por añadidura nada tiene sentido debajo del sol nada tiene sentido y si queremos hacer las cosas debajo del sol ¿saben qué? al final se van a sentir como el rey Salomón se van a sentir como muchos de ustedes si no es que la gran mayoría ya se han sentido en algún momento hermanos no nos olvidemos del Señor segunda invitación seamos embajadores dignos del reino de Dios para que podamos decir ahora sí Jesucristo basta vamos a cantar hermanos gracias